Ecopetrol ha hecho donación de implementos vitales en medio de la pandemia que puedan ayudar a garantizar la salud y la vida de todo el personal que a diario permanece haciendo frente y brindando atención oportuna en el sistema de salud a la población. El coordinador COVID del Hospital Regional así lo expresa. Bueno, continúa esta alianza entre la Alcaldía Distrital y Ecopetrol y ahora se suma también el Hospital Regional. Estamos muy agradecidos porque estas caretas que estamos recibiendo, 2.800, 2.400 el hospital y 400 nuestra ESE distrital, van a servir para proteger la vida y la salud de todos los barranqueños y del personal médico y de salud. Las vamos a utilizar particularmente en la ESE, en los puestos de salud para la prestación del servicio de urgencias y de ontología. Eso nos permite a todos nosotros tener la garantía de tener con estas máscaras antifluidos una mejor acción médica con protección de la vida, con protección de la salud y que tengamos ya unas condiciones mucho mejores para el servicio que está presentando la ESE por todo el territorio barranquino. Por su parte, Ecopetrol indica cuáles fueron esos apoyos recibidos por el ESE Hospital y la ESE Barranca Bermeja. Ecopetrol se une a las apuestas, a la estrategia que adelanta la Alcaldía Distrital en este municipio para poder ayudar en todo lo relacionado con la contención del COVID-19. En este momento nos estamos uniendo con toda esta apuesta tecnológica que hemos adelantado con el Instituto Colombiano del Petróleo, con varios empresarios santandereanos, para que con esta careta antifluido todo el sector de salud pueda utilizarlo, pueda reutilizarlo inclusive en todo el trabajo que se está adelantando. Nosotros nos estamos uniendo con 2.400 caretas para el Hospital Magdalena Medio y 400 caretas que se van a entregar para la ESE. De las 2.800 unidades, 2.400 fueron entregadas por parte de la estatal al Hospital Regional del Magdalena Medio y las otras 400 a la ESE Barranca Bermeja destinadas especialmente a los servicios de urgencias.